Y en este caso vamos a seguir hablando de este tema justamente con profesionales de la salud, con el gente del área de neonatología del Instituto Rawson de Paraná, que está en calle Carbó 531 allí de Paraná. En este caso con la doctora Janina David. Doctora, ¿cómo le va? Muy buen mediodía aquí en piso. Darío, Walter, Jessica, la saludamos. Buen mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Buen mediodía para ustedes también. Muy bien nosotros y bueno, deseosos también de conocer mayores detalles de esta semana especial del bebé prematuro con actividades, sobre todo también para recordarlo o concientizar de alguna manera. Sí, sí. O sea, la semana del prematuro se viene recordando ya hace un tiempo. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que en realidad el día 17 de noviembre se celebra el Día Mundial del Prematuro y conjuntamente toda esa semana llevamos una serie de actividades normalmente para poder, más que nada, generar una conciencia de lo que es ser un bebé prematuro y para la familia qué es lo que conlleva tener un bebé prematuro. Se ha visto que generando esta conciencia los papás y las mamás también adquieren más necesidad de lo que son los controles de embarazo, más necesidad de la protección y del cuidado. Y hemos, gracias a Dios, en varios años hemos ido de a poco avanzando también en los cuidados neonatales y hemos ido aprendiendo cada vez más cómo cuidar estas pequeñas vidas y cómo enseñarles también a los papás a poder hacerlo. Y una semana se trata más que nada de conciencia, de generar conciencia de los riesgos que puede tener ser prematuro, pero más allá que a veces sucede, uno toma todas las precauciones y sucede igual, que es todo lo que se puede hacer. Hay muchas cosas para hacer y muchas cosas para desarrollar en estos bebés y en estas familias. Doctora, a eso le iba a preguntar. Uno, si hay estadísticas, uno de cada cuántos bebés, por ejemplo, son prematuros y otra, hablando de conciencia, no sé, se me viene a la cabeza, uno puede concientizar sobre no fumar, que hace mal el cigarrillo, pero en este caso, ¿cómo se concientiza cuando uno no elige que su bebé sea prematuro? No sé si me explico. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Hay estadísticas que uno de cada 100 bebés son prematuros, no es lo más frecuente. Aparte, tengamos en cuenta que la prematura es un bebé de término, se tiene en cuenta desde las 37 a las 40 semanas. O sea, un bebé que nazca de 36 semanas, muchos bebés nacen de 36 semanas y no requieren internación en neonatología muchas veces, pero son prematuros igual. O sea, un bebé de 36, 35 es un bebé prematuro también. Y más que nada, sí, hay muchas cosas que se pueden hacer, más allá de los controles de embarazo apropiados, también, obviamente, hábitos saludables en la mamá, como por ejemplo, dejar de fumar, el alcohol también es perjudicial durante el embarazo, algún consumo de ciertas drogas y de ciertas medicaciones, que muchas veces se van regulando durante el embarazo y se reemplazan o si es la posibilidad se suspenden. Y obviamente, por sobre todas las cosas, tener un buen control del embarazo de la mamá, que esto se ha visto afectado mucho con la pandemia también, porque ha habido controles que no se han podido realizar de la mejor manera. Todas estas son cosas que uno puede hacer como padres, como familia, para prevenirlo. Pero más allá de todo eso, muchas veces sabemos que los papás hacen absolutamente todo lo que tienen que hacer y de todas maneras se desencadena un parto prematuro. Y no termina siendo culpa de nadie, en realidad, sino son cosas que se pueden dar al azar también y por otras circunstancias que a veces no se pueden manejar. Doctora, ¿desde qué edad se puede salvar a un bebé? Me refiero, no sé, ¿cinco meses, seis meses? ¿Cuándo siendo prematuro puede llegar a salvarse? Tenemos, hemos tenido de todas las edades. O sea, sí sabemos legalmente, y bueno, se está estudiado, que un embarazo de 20 semanas o menos, sí, ya no es compatible con la vida, sobreviven muchas veces un par de horas, que en ese caso se les brinda confort, se les brinda calor, oxígeno si lo necesitan, pero no tiene desarrollado todos sus sistemas como para afrontar la vida. Pero a partir de las, hemos visto bebés de 23 semanas, 24, lo que más vemos de 24 en adelante, a veces con muchas complicaciones y con muchas secuelas a veces también, pero suelen sobrevivir. Y hemos visto bebés de 25 semanas que han sobrevivido bien, sin mayores secuelas, sin mayores complicaciones, porque también va mucho en el peso del bebé y en algo que a nosotros nos gusta mucho hablar, que se llama neuroplasticidad, que es la capacidad que tienen, maravillosa, o sea, los recién nacidos, de recuperar y de regenerar, aún más estando ante la misma situación que chicos más grandes o que personas adultas. Entonces eso también le da muchas chances en su evolución y en su desarrollo. Pero básicamente, de 24 semanas en adelante, hemos visto bebés que sobreviven y que evolucionan bien. Así también hemos visto bebés más grandes que se complican, porque hay muchos factores que juegan, desde el control del embarazo en adelante, hay muchas cosas que juegan para ver la sobrevida y las comorbilidades que puede tener este bebé al sobrevivir. Doctora, ¿cómo le va Walter Zurdo? La saluda, buen mediodía. La pregunta por ahí en el siguiente tema, no más allá de lo que usted hablaba, de los cuidados que hay que tener, pero no hay una causa, no hay un estudio, es decir, esta es la causa por la que ocurre. Y la otra pregunta seguidamente es una mamá que tuvo una criatura ya prematura, ¿puede volver nuevamente a nacer otra criatura prematura o no? Sí, hay muchas causas con las cuales se da. O sea, el fumar es una causa muy importante de embarazos, primero de embarazos prematuros y segundo de retardos de crecimiento, que los bebés que muchas veces no son prematuros, pero tienen un peso demasiado bajo, se comportan como bebés prematuros. Y el fumar es una de las mayores causas de eso. Después las hipertensiones maternas también producen efectos similares al cigarrillo. La diabetes, y muchas veces se genera diabetes con el embarazo. Son mamás que previamente no tenían esta patología diagnosticada y se diagnostica en el embarazo, pero bueno, eso se va controlando. También, bueno, patologías de la mamá, como la celiaquía, el hipotiroidismo, pueden asociarse también a partos prematuros. Y sí, cuando una mamá tiene un embarazo, un bebé prematuro, tiene muchas chances, aumenta un 50% el riesgo de que su segundo bebé sea prematuro. Y con el tercero aumenta un 75% el riesgo de que su bebé sea prematuro. Si bien hay muchas cosas, como te decía, que juegan para que el bebé sea prematuro, y a veces hay cosas que se dan al azar, también hay muchos factores de la mamá, como patologías, o a veces hay patologías de la sangre, como síndromes antifosfolitíricos, alteraciones en la coagulación, que también juegan. Y bueno, que los ginecólogos los van estudiando para ver qué chances tiene, a cuántas semanas de multifactorial, pero entre las causas que se pueden controlar, fundamentalmente, el tabaco, la hipertensión, los extremos de la vida, también las mamás que son muy, muy jóvenes, o las mamás que son más añosas, también suelen tener embarazos con bebés prematuros. Doctora, ¿y hasta qué tiempo debe tener los cuidados especiales para que su desarrollo sea saludable y sea normal? Bueno, nosotros en el seguimiento del bebé prematuro, cuando se va de alta de la neo, porque no termina nuestro trabajo en neonatología, sino que hacemos el acompañamiento para el neurodesarrollo de ese bebé, y para ir viendo que vaya teniendo las pautas que debe tener a la edad que las debe tener. Porque si bien son prematuros, la idea es que ellos se sienten a los seis meses, que puedan caminar, que puedan gatear, que hagan que sostenga su cabecita a los tres, que hagan lo que los otros bebés de término lo hacen. Entonces, normalmente le hacemos el seguimiento, que es un seguimiento especial, de los bebés prematuros, con un grupo interdisciplinario, con neurólogos si lo requieren, con quinesioterapia, con estimulación temprana, hacemos todo un seguimiento, y más o menos se hace el seguimiento estricto hasta los dos años, dependiendo de cómo vaya la maduración del bebé, cómo vaya su lenguaje, o si no, hasta el año cuando empiezan a caminar. Con un buen seguimiento y un buen desarrollo, al año los bebés ya están caminando, los bebés prematuros. Hay quienes tienen algún tipo de secuela neurológica, que pueden demorar un poco más, pero bueno, se va siguiendo el acompañamiento y el desarrollo hasta que el bebé puede caminar, y vemos que está dirigiéndose por el mismo camino que un bebé de término. Que es más o menos, el año o los dos años depende cada bebé, cómo haya ido alcanzando sus pautas de maduración. Muy bien, doctora. Más que interesante, imaginamos que del otro lado debe haber muchísimas más consultas de las mamás. Estábamos leyendo recién algunos mensajes también que nos están diciendo que no sabían ciertas cosas, así que nos es súper útil esta información también. Para destacar, y vuelvo a lo de la concientización, ¿se puede evitar de alguna manera, se puede prever en una mujer, además de que usted dijo, si es el primero hay un 50% de probabilidad que el segundo también lo sea, pero se puede prevenir? La mejor prevención es el control temprano del embarazo y un control concientizado, realizando todos los laboratorios que tiene que realizar, si requiere hacer reposo, hacer reposo, porque a veces tienen mucho tiempo de reposo las mamás, se hace tedioso, se hace largo, pero hacer todo lo que el ginecólogo le demanda. Doctora, muchísimas gracias, muy amable y súper completo también toda la información. Muchas gracias. Bueno, ya le hemos perdido. Eso hace que tenga menos probabilidades o que si el bebé es un bebé prematuro, sea un bebé que puede evolucionar bien. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Ha sido muy completa, muy completa con la información, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes y, bueno, muchas gracias por recordar esta semana tan importante para todos, para nosotros fundamentalmente que estamos en contacto con estas pequeñas personas tan bellas, pero también, bueno, para la sociedad en general. Doctora, muchas gracias. La doctora Janina David, neonatóloga del Instituto Rawson. Reitero, el Instituto Rawson está en calle Carbó, 531 de la ciudad de Paraná, hablando en esta oportunidad de la semana del bebé prematuro. Gracias.